Canal Extremadura Radio y Televisión son los medios más directos para visibilizar lo que sucede en Extremadura y a los extremeños, sin quitar el ojo al resto de España y también del mundo. La televisión es el rey de los medios. En esta época de crisis, además, no sólo no ha bajado su consumo como en el resto de los medios tradicionales, sino que ha experimentado una subida a lo que hace que se consolide su reinado. La televisión es además el medio que prefieren los extremeños para mantenerse informados de todo lo que pasa en la región, seguido de los medios radio e internet. Canal Extremadura aumenta su consumo año a año consolidándose como opción televisiva. Especialmente en el público de 40 años en adelante. Canal Extremadura Televisión está entre los canales favoritos de los extremeños. Y si hablamos de actualidad y proximidad, Canal Extremadura Televisión es líder indiscutible. Es el medio que los encuestados valoran como el que mejor información ofrece sobre Extremadura. Aprovecha este potencial para trasladar tus logros y las bondades de tu producto a todos los extremeños. Podemos ofrecerte un amplio abanico de posibilidades. La información y la actualidad más cercana es nuestra razón de ser. Buenas tardes, rueda de prensa que sigue nuestro compañero, José Antonio López. Aquí estamos, aquí seguimos en el aeropuerto de Badajoz. Esas nubes van a ser más compactas en el tramo final del día. Hemos elegido criadillas de esta. Sí, es bien fuerte, eso es bien fuerte. ¡Un aplauso! Pero en Canal Extremadura Televisión los telespectadores encuentran además... ...deporte. 75 minutos, nada más y nada menos, para repasar todo lo que ha sucedido durante el fin de semana. Segunda etapa, otra vez en Cáceres. Todo el deporte regional y la UEFA Champions League. Fue algo espectacular. Entretenimiento. Tenemos un bote hoy de 4.950 eurazos. Mucha suerte, Tomás. Ficción. Solamente te lo suplico, dímelo, dime algo. Las series más seguidas. Justo ahí. ¿Lo tienes? Venga, vamos. Y las películas de mayor éxito internacional. Lo lleva usted escrito en la frente. Unos hijos estupendos. Sí. Los más peques de la casa también pueden disfrutar de las mejores series animadas en Tecula Mécula. Recordad que el dulce no es muy bueno para los dientes. En Canal Extremadura nos gusta hablar de nuestra tierra desde muchos puntos de vista. Los programas temáticos son otro de nuestros fuertes. En Canal Extremadura hablamos de nuestros pueblos y costumbres. Nos va a hacer lo que yo considero el plato más tradicional de la gastronomía extremeña. De toros. En nuestro ruedo aquí en Canal Extremadura. De caza y pesca. Los perros tienen ganas, ¿eh? En Extremadura se cazaron alrededor de 10.000 zorros. De naturaleza. La primavera está cerca y eso se nota. Si miramos allí al frente. Esa es la esencia de la ruta que hoy vamos a descubrir. Del campo. Recuperar y mantener las razas autóctonas. Del mundo laboral y empresarial. Ya sabéis, esta es la hora de buscar empleo. Analizaremos cómo han evolucionado desde entonces los principales sectores económicos de la región. Discapacidad y superación. El mundo de la discapacidad visto por personas con diversidad funcional. De nuestra gente extraordinaria. Siembro una semilla y recojo sonrisa. Y como no, también queremos hablar de ti. Eh, Marta, hola. Siempre con prisas, ¿eh? Queremos verte por aquí. Estar en Canal Extremadura Televisión es más fácil de lo que piensas y puedes hacerlo de varias maneras. Hoy te he abierto tu primera libeta de ahorros en caja de Extremadura. Los spots convencionales son la opción más eficiente y garantizan la máxima cobertura gracias a que su inserción puede hacerse a lo largo de toda la programación del canal, en cualquier horario. Un mundo de ideas se presenta ante ti. Los patrocinios son la mejor forma de asociar una marca con un contenido. Además, garantizan altos niveles de rating gracias a la inmediatez con la que se emiten respecto al programa. La caixa te ofrece los deportes. Las sobreimpresiones son la fórmula perfecta para mensajes directos, claros y sencillos. Si el objetivo de tu campaña es presentar y reforzar una imagen de marca, las sobreimpresiones son el formato adecuado. Si no dispones de la producción, te ayudamos a encontrar la creatividad que necesitas. Sabemos de la mejor relación calidad-precio. Todavía tenemos más opciones para que elijan la que más les convenza. Si quieren ver las principales ferias de España... ¿Se imaginan a nuestros presentadores prescribiendo su producto? Canal Plus Todos. Los rostros más conocidos de la región dedican 60 segundos a enunciar su guión publicitario en este innovador formato publicitario. Recordar lo importante que es que todos reciclemos. Haz visible tu producto en el desarrollo de cualquier programa de nuestra televisión, integrado en el decorado del programa o en las secuencias exteriores. El licopeno es el pigmento natural que le da... Hacer de la información comercial contenido. Este es el espíritu de este nuevo formato por el que Canal Extremadura Televisión apuesta en esta etapa. Plantéanos tu proyecto y buscaremos la mejor fórmula para desarrollarlo. Hoy vamos a hablaros de la importancia de las lentes paralizadas para actividades como caza y pesca. Y ahora, además, podrás estar en Canal Extremadura Radio. En Canal Extremadura Radio manda la información. Ofrecemos la actualidad más inmediata en nuestros programas y boletines informativos. Y en nuestros magazines hablamos de todo un poco. Gastronomía, cine y ocio, viajes, motor, mascotas. El deporte, los toros y el campo tienen hueco en nuestra programación. Y, como no, la música también. Pero lo que nos identifica es nuestra proximidad a la actualidad. La actualidad más inmediata en programas informativos y boletines cada hora. ¿Te gustaría ofrecer alguno de estos programas o secciones? Ahora es posible gracias al formato patrocinio. Espacio patrocinado por Caja Rural de Extremadura. Descubre también nuestra web. En canalextremadura.es, nuestros telespectadores podrán encontrar todos los contenidos propios de Canal Extremadura Televisión y Radio en directo y a la carta. Una potente plataforma online de comunicación audiovisual referente en Extremadura. La publicidad insertada tanto en radio como en televisión se verá multiplicada por el consumo de contenidos tanto en directo como a la carta en www.canalextremadura.es. Los usuarios de nuestro portal pueden ser también los del tuyo. Inserta enlaces a tu web, integrándolo en nuestro contenido de una manera clara. Radio, web y televisión de calidad y de proximidad. Podemos ofrecerte casi todo. Queremos verte por aquí. Radio, web y televisión de calidad. Radio, web y televisión de calidad.